En Pilas Armenia, les hablamos de Colombia cero, Paraguay cero. Jornada catorce de la clasificatoria rumbo al Mundial Qatar veinte veintidós. Quinto partido donde la selección Colombia no consigue anotar un gol. El desespero, la impotencia se notó frente al equipo paraguayo, una Colombia a la que le costó mucho poder llegar al pórtico del equipo rival y cuando lo hizo no tuvo la claridad para mandar la pelota al fondo. El técnico Reynaldo Rueda sigue intentando con varios jugadores que la verdad sorprenden cuando los ve en el terreno de juego. Los llamados referentes aún no sacan la casta, aún no muestran la jerarquía y el equipo se nota muy confundido dentro del terreno de juego. Entre todo lo malo que podemos llamar el que Colombia no haga goles, hay un factor que es increíble. Cinco partidos sin conseguir un gol y sin embargo Colombia hoy salió de la zona de repechaje y se mete en clasificación directa por los resultados que se han dado en esta jornada catorce. La victoria de Ecuador en territorio chileno y la victoria de Bolivia en condición de local 3-0 sobre la selección de Uruguay es cuarta la selección Colombia, pero con 17 puntos le ha llegado también Perú que tiene 17 puntos y se ve un próximo clásico entre Colombia y Perú que será en enero del 2022 en el marco de la fecha 15. Habrá que cambiar muchas cosas, habrá que replantear, hay que mirar cómo solucionar el problema de gol que tiene la selección Colombia. El partido de James Rodríguez me parece que fue aceptable, no el de Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz está muy solo, es lo que puede hacer él y para contar. Muchas cosas para mejorar en la selección Colombia, el equipo de Reynaldo Rueda, el equipo de Acero, porque realmente es increíble que en cinco partidos no haya podido conseguir una anotación. Sin embargo, repito, la suerte le ha acompañado a la selección Colombia en esta jornada catorce. Termina el año por lo menos con cupo directo al mundial. Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia y en zona de repechaje aparece sorprendentemente la selección peruana que tres fechas atrás estaba casi que eliminada y ahora aparece en zona de repechaje y será el próximo rival de la selección Colombia. Para Pilas Armenia, hemos analizado el empate, el juego número cinco de la selección sin sin conseguir gol. Colombia cero, Paraguay cero.